A ver... Uy, ¿cuánto tiempo te llevo a pintar acá el cuadro? Por eso mismo, más o menos. Los tres que están ahí me llevaron más o menos 15 días. Lo mismo que eso, lo mismo que eso. Sí, sí, eso es un poquito más, me llevó más trabajo. Sí. Yo me di cuenta de que esos cuadros son más o menos, son, es el de tango, me parece. Sí, sí, son todas figuras del tango. Este también es el de tango. Muy bien, muy bien. Este me parece que era un cantante. Ah, ¿quién es ese cantante? A ver. El de tango, eh. Sí, ¿cómo se llama? El de tango. Muy bien.